En un domicilio del Valle de Mexicali fueron localizados Miguel Ángel, José Miguel y José Manuel, los tres menores de edad que se habían fugado del albergue del DIF en julio pasado. La Subprocuraduría de la Defensa de los Menores y la Familia en Mexicali confirmó que los menores se encuentran bien, uno de ellos junto con su madre y los otros dos de vuelta en las instalaciones del albergue. La Cámara Nacional de Comercio, Canaco, en Tijuana, confirmó que parece avecinarse una futura regularización, la cual buscaría terminar con los llamados autos chocolate. Jorge Macías Jiménez, presidente de Canaco, aseguró que se va a implementar un sistema que ya no van a dejar circular los autos chocolate, ahora sí al 100%. El mexicalense Isaac Ismael Orejel Olmos conquistó el titular de campeón absoluto amateur en el torneo Mister Olimpia en Las Vegas, Nevada. El joven de 27 años se convirtió en el primer atleta local en conseguir el título en Mister Olimpia amateur y también en obtener el carnet como profesional de la Federación Internacional de Físico-Constructivismo. Alicia N. fue detenida por la Policía Estatal de Seguridad y Custodia Penitenciaria, ya que pretendía ingresar metanfetamina al Centro de Reinserción Social Cerezo de Mexicali y entregársela a su hijo. La mujer fue detenida y puesta a disposición del Ministerio Público del Fuero Federal, donde se determinará su situación legal.